Mi nombre tiene 8 letras, he intentado hacer algo creativo a partir de él y voy a aprovechar pues esas letras para ir diciendo características positivas y negativas sobre... ¿mi? C de Camaleónica, soy una persona que me gusta hacer muchas cosas diferentes y soy bastante adaptable en las circunstancias, así que creo que me define muy bien. R de Risueña, porque soy una persona que normalmente estoy contenta, me río por tonterías, estoy cantando todo el día, estoy alegre. Y de Ilusionada, porque me gusta siempre hacer las cosas con ilusión y creo que es algo que nunca se tiene que perder. S de Salada, porque tampoco he encontrado un adjetivo con ese positivo que me describiera del todo. Porque por un lado me encanta el mar, soy navegante y mira, porque la sal también me gusta. Y la otra porque me considero una persona bastante así rollo tonta, idiota y graciosilla. T de Trabajadora, porque soy una persona que me considero constante, que cuando me comprometo con un proyecto, con un trabajo o con cualquier cosa, me pongo a ello. Y de Instintiva, tanto en cuanto al ámbito social como a la hora de crear o escribir, cantar, componer, siempre me ferio mucho de mis tripas, que es lo que digo yo siempre que la intuición es la que manda. N de Natural, porque tal cual me veis, tal cual soy. A de Artística, porque el arte en general me apasiona, me gusta mucho la música, me gusta mucho pintar, me gusta mucho escribir, me gusta mucho dibujar, así que me considero una persona artística en cuanto a que practico el arte. C de Celosa, ese es uno de los mayores efectos que tengo y es algo en lo que quiero trabajar porque no quiero ser así. R de Rencorosa, este es el otro en el cual tengo que trabajar mucho porque es algo que es sufrir por sufrir y no me gusta sufrir, así que eso también es algo que quiero cambiar. Y de Idiota, por un lado por ser una payasa y por otro lado por caer en las trampas más obvias de la vida. S de Selenita, para buscar un adjetivo negativo de la S no he encontrado ninguno que me satisfaciera, así que he escogido Selenita que significa persona de la luna, porque muchas veces estoy en Bavia y muchas veces vivo más en el mundo de los sueños que en el real. T de Testaruda, porque soy la cosa más cabezota del mundo. Y de Impaciente, esa es otra de las cosas en las cuales tengo que trabajar porque cuando tengo muchas ganas de que llegue algo o que pase algo o conseguir algo, soy muy, muy impaciente. N de Narrativa, sí señores, he escogido una palabra que no define la personalidad de por sí, pero que básicamente es yo, porque soy la cosa más charlatana que hayáis conocido nunca. A de Absorta, porque cuando me centro en hacer una cosa es que ya puede derrumbarse el edificio que no me entero porque estoy muy metida en una cosa y eso a veces es bueno y a veces es malo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.